Ya, bueno, antes de empezar voy a hacer un poco de como un live demo, que es la primera vez que hago un live demo en alguna charla, así que es muy probable que me vaya a equivocar un montón de veces, así que si me equivoco me avisan nomás, y un poco de paciencia porque puedo hacer lo mejor, pero si me llevo a equivocar igual tengo todo en un par de branches en Gita, así que si me quedo bloqueado podemos avanzar, es el punto. Lo otro, si es que alguien tiene preguntas, Camo, puedes monitorearte como en los comentarios, o si alguien quiere hablar nomás y me interrumpen cuando quieran. Pero bueno, la charla va a ser un poco de scripting en Swift, pero antes de empezar, mi nombre es Francisco Díaz, como decía Camo, soy un ex organizador del Meetup, voy a estar mirando para acá todo esto por si acaso, porque tengo la pantalla principal en la calle y la otra a los telos tengo acá. Así que voy a estar mirando a otro lado para allá. Soy originalmente de Valdivia, de Chile, y desarrollo de iOS desde hace aproximadamente 10 años atrás, y hoy en día estoy trabajando desde San Francisco, como decía Camo, en Airbnb. Entonces partamos por lo primero, partamos por un simple Hello World. Entonces voy a tratar de hacer esto igual, quizás como un poco interactivo, así que si tienen alguna pregunta o voy a hacer como pregunta, pueden responder o lo que quieran. Entonces primero, si tenemos un Hello World, lo más simple posible de un shell script sería algo como esto. Entonces tenemos un echo Hello World, entonces podemos hacer esto mismo, esto lo podemos generar acá, tengo este repositorio, entonces creemos una carpeta, shell, y creemos un example. Y lo abrimos acá, entonces podemos poner... Y hagamos un echo de Hello World. Y ahora si lo cambiamos esto a que sea ejecutable, deberíamos poder ejecutarlo, y sale un Hello World. ¿Cierto? Sencillo. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos esa primera línea, que acá decía userBeanMbash, por algo totalmente extraño, como someOtherThing? Entonces cambiémoslo por un someOtherThing. Y lo ejecutamos de nuevo, y me dice, va de interpreter. Porque la línea, lo que significa finalmente, es que estás diciéndole cuál es el pass, a donde está el interpreter, que sabe cómo interpretar el resto del código que está abajo. Entonces como un comentario especial, dentro de Bash, que te dice qué interpreter vas a utilizar para el resto del código. Pero una cosa interesante, es que, ¿qué pasa si sacamos el interpreter? ¿Alguien tiene alguna idea de qué va a pasar? ¿Alguien tiene alguna idea de qué va a pasar? ¿Alguien tiene el terminal por defecto? ¿Alguien tiene el terminal de Mac? Entonces exactamente, se va al terminal por defecto, que en este caso sería, mi NSH normalmente, o el terminal que tengas tú por defecto, que ahora si no me equivoco es SSH, en Mac que cambió hace muy poco. Entonces, si necesitamos hacer lo mismo para Swift, podemos hacerlo cambiando el intérprete, para que sea el intérprete de Swift. Entonces volvamos acá, y salgámonos de VS Code, porque me imagino que alguien se está volviendo de loco ya con, mí estando en VS Code, y vámonos a example.swift, creemos algo nuevo, y abramoslo en algo que sea como más, Xcode que es más como familiarizado, lo que sabemos. Entonces hagamos lo mismo, nos vamos a usuario, bin, y esto va a ser Swift. Y acá podemos hacer un print, lo mismo, y tenemos que hacer, cambiarlo para que sea ejecutable, para el usuario. Vamos a hacerlo para example.swift, y ejecutable.swift. Y lo tenemos. Esto es bastante sencillo. Entonces, un par de cosas que estamos utilizando aquí sin saberlo. Hay tres como, streams súper importantes, que se utilizan harto cuando está haciendo command line applications. Uno sería el standard output, el otro sería el standard error, y el otro sería el standard input. El standard output simplemente es lo que produce tu script, lo que va a salir de tu script. Entonces, es la data de output. Después el standard error, también es lo que produce, pero normalmente es un mensaje error. Y después el standard input, es lo que el usuario recibe, lo que tu programa recibe, o sea, para el otro lado. Entonces, por ejemplo, en nuestro script, hacer un print a standard output, es simplemente hacer un, tirar data al standard output, es simplemente hacer un print. Y esto funciona, porque si expandimos, expandemos la definición de print, podemos ver que el último propiedad, es tu output. Y esto por defecto, y donde vemos que el target, es un text output stream. Y el por defecto, que se utiliza aquí, es standard output. Y casos de uso comunes, donde uno utiliza el standard output, es, por ejemplo, mostrarle un resultado al usuario, pero otro caso que también es interesante, es utilizar este output, por otro programa, como input. Entonces podemos como, encadenar, diferentes programas, para que uno procese, el input, el output, del otro como input. Esto lo vamos a hablar un poquito después. Y después el standard error, como habíamos mostrado recién, si vamos a la línea de acá abajo, donde está el print, podemos ver que aquí, en vez de hacer el print, para el standard output, creamos un standard error, nuestro, que es el standard error output stream, que simplemente, lo manda la información, al standard error. Y después terminamos con, con un exit, para que el programa, exit uno, es el exit de error, de cualquier programa de CLI. Y el uso común, para standard error, es mostrarle un error al usuario. Después standard input, lo utilizamos de esta forma. Entonces foundation, tiene un, como una clase, más simple, para poder obtener los argumentos, desde el standard input. Entonces hagamos, hagamos esto, y veamos cómo se vea. Entonces si importamos foundation, y llamemos al command line arguments, y, hagamos un print de los argumentos. Entonces si hacemos el shell script, sin nada, vemos que el primer argumento, de hecho, es el mismo nombre del shell script. El pass, donde está el shell script. Pero si pasamos a otro argumento, vemos que esos siguientes argumentos, se pueden ver acá. Entonces ya sabemos, con esta manera, tenemos una forma, de cómo leer, el standard input, de una manera bastante sencilla. que nos entrega, nos entrega Swift directamente. Y como estábamos viendo, el uso de casos como más común, es obtener más información del usuario. Entonces vamos como un ejemplo. Digamos que tenemos una, una carpeta, con muchos archivos Swift, y queremos contar, cuáles son la cantidad, de líneas, de Swift, que tenemos en nuestra carpeta. Entonces esto lo podemos hacer, concatenando un par de, un par de comando, de shell. Shell tiene ls, entonces ls lo que hace, si por ejemplo pasamos, ls asterisco dot Swift, nos va a mostrar, todos los archivos Swift, que están en una carpeta. En este caso son estos tres. Default network conditioner, default plant monitor, y delay request hunter. Después tenemos otro comando, que es word count, ws, que le podemos pasar el dash l, para que nos entregue solamente, las líneas, las líneas de código. Entonces si le pasamos este argumento, podemos ver que son 137 líneas, en el archivo, default network conditioner dot Swift. Y después también está sargs, que lo que hace sargs, es que convierte, el output, de un comando, en el input del comando siguiente. Entonces podemos concatenar, todas estas cosas, para obtener algo así, ls dash asterisco dot Swift, hacemos un pie, para pasar esa información, a sargs, que lo convierte en input, de WC, y finalmente tenemos un output, como esto. Entonces cada una de estas cosas, nos dice, cuáles son las filas, las líneas de cada uno, de estos archivos, y al final nos hace una suma, para que sepamos cuál es el total, de la línea de estos archivos dot Swift. Entonces sabemos que tenemos 317, por ejemplo, en este caso. Una de las cosas que es interesante, que es importante mencionar aquí, que uno de los principios, cuando uno está generando, como interfaz de command line, es tratar de no poner mucha información, que no es relevante para el usuario. Por ejemplo, he visto muchas veces, que uno hace un print, de empezamos a procesar, y cuando termina, ponemos como, terminó de procesar. Hacer ese tipo de cosas, genera problemas, con la concatenación, que estábamos diciendo antes. Si nos imaginamos que ls, aparte de pasar solamente, la información de cada uno, de los archivos, nos hubiera dicho también, empezando a procesar, nos pasa la información del archivo, y al final dice, terminando a procesar, hacer el pipe, va a ser mucho más complicado, porque tendríamos que empezar solamente, a parciar la información, que no es pertinente. Entonces, lo mejor que podemos hacer, es solamente, entregarle la información al usuario, de lo que necesita. Al menos por defecto. Ahora, hay un problema, si es que vemos esto, ¿cierto? Vamos al archivo que teníamos. Si vemos el archivo que teníamos, podemos hacer el WCL, Shell, Example of Swift. Y nos dice que tenemos, siete líneas de código, que parece estar bien. Pero, ¿qué pasa ahora, si nosotros ponemos, como un par de comentarios? Va creciendo. Y estos comentarios, uno, podríamos decir, que quizás no nos interesan, en la, en la contabilización, de las líneas de código de Swift. Podemos decir, quizás, bueno, quizás queremos solamente, ver las líneas de Swift, de Swift real, y no los comentarios, que podemos tener, porque los comentarios pueden, llegar sobre todo, si tienes buena documentación, generar muchísimas más líneas, cuando en realidad, no están siendo parte, del producto final. Así que, tratemos de contar, solamente las líneas, que no sean comentarios. Y para esto, vamos a salirnos un poco, del, del Shell, y nos vamos a ir, a generar un paquete, con Swift Package Manager. Y para eso, vamos a inicializarlo, con Swift Package Init, y después vamos a generar, un Xcode Project, con Swift Package, Generate Xcode Project. También se puede, utilizar directamente, abriendo el package, el Xcode Swift, pero lamentablemente, una de las librerías, que vamos a utilizar más adelante, no funciona muy bien, con esa metodología, así que vamos a generar, el proyecto Xcode todo el tiempo. Así que, hagamos esto. Limpiemos esto. Creemos una carpeta, primero. Llegamos los Swift Count, para poner las cosas, acá adentro. Eh. Llegamos el ejecutable, y después, generamos el proyecto Xcode. Y ahora, damos lo normal. Y acá tenemos nuestro proyecto. Nuestro proyecto, se llama Swift Count, tiene un target, y tiene un test target. Y adentro no tiene nada, solamente tiene un main.swift. Así que, si lo corremos, por ejemplo, en el Mac, podemos correr este proyecto, y esto es lo que va a hacer al final, va a correr el main.swift, y va a hacer un print de Hello World. Eso es todo lo que tenemos. Eso tiene sentido. Uno de los problemas con esto, es que, estos tests, lamentablemente, no pueden, testear nada de lógica, directamente, en Swift Count, porque el Swift Count, es un ejecutable. Entonces, si queremos testear Swift Count, deberíamos testearlo, casi como un integration test. Entonces, lo que se puede hacer aquí, es ejecutar el binario de verdad, y pasar con un par de parámetros. Eso funciona, y yo lo recomendaría hacer también, como para proyectos, un poco más complejos. Pero, para un proyecto como este, me gustaría como testear, solamente la lógica, y poder separar, la interfaz de usuario, de la lógica de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a separar esto, en dos partes. Vamos a separar esto, en Swift Count, que va a ser el ejecutable, y el Swift Count Core, que va a ser como el framework, la librería que contiene, la business logic. Entonces, como estaba diciendo, Swift Count, va a simplemente, manejar la interfaz de usuario, o sea, va a manejar, el standard input, va a poder entender, cuál es el standard input, y pasárselo al framework, para que lo maneje, y el framework, le va a entregar de vuelta, información, y esto lo va a parciar, para entregársela al usuario, como standard output, y después Swift Count Core, simplemente, va a ser la business logic. Entonces, ¿cómo se ve esto? Se ve esto, en la práctica, un poco diferente, de lo que teníamos antes. Entonces, generamos dos productos, el ejecutable, Swift Count, que tiene un target, que es Swift Count también, el mismo nombre, y después tenemos la librería, que es Swift Count, Swift Count Core, perdón, aquí hay un problema, lo voy a arreglar, y después tenemos el primer target, que sería el target del ejecutable, que tiene la dependencia, con Swift Count Core, porque como dijimos, el ejecutable va a hablar, con el framework, y después tenemos el target, que es Swift Count Core, y vamos a remover, esta librería de test inicial, que teníamos, que era para testear el ejecutable, y vamos en vez, a testear el core, vamos a testear el framework, principal, para poder testear, como la business logic. Así que, tengo esto, por aquí, un segundo, eso no lo quiero copiar y pegar, así que lo voy a sacar de acá. Generemos el target, Swift Count, y aquí debería estar. Y lo otro que hice, que lo voy a mostrar en un segundo, es que hay un paquete nuevo de dependencia. Pero esto es lo que tenemos ahora. Entonces tenemos, lo que habíamos dicho antes, Swift Count con Swift Count Core, y Swift Count con Swift Count Core, y con una dependencia. ¿Qué es esta dependencia? Esta es una dependencia que vamos a utilizar, que es una dependencia de Apple, que se llama Swift Syntax. Y lo que hace Swift Syntax, es que es una forma de poder parciar, y generar código, a través de leer el AST. Entonces, es como una capa encima, en Swift, que te genera, una forma más sencilla, de interpretar código Swift, para poder analizarlo. Que es lo que queremos hacer aquí, porque lo que queremos hacer de nuevo, es buscar todos los comentarios, en un archivo Swift, para poder como eliminar, esa cantidad de comentarios, del total de líneas de código, del archivo. Entonces, eso lo que hacemos, es con Swift Packout Manager, podemos simplemente, definir la dependencia, en el paquete, y después simplemente lo utilizamos, como dependencia, al target Swift Count Core, que es el que nos interesa. Una cosa que es interesante, que es importante decir, antes de que nos metamos, como más en esto, es cómo funciona, la estructura de Swift. Esta es como una, generalización absoluta, porque hay muchas más cosas, pero para nuestro caso, esto es lo más importante. La estructura de cada una, de las piezas, del código de Swift, tiene tres partes. Tiene una trivia, que se llama, que sería como el triv inicial, leading trivia. Tiene el token, que es como el keyword principal, y después tiene una trading trivia, que es lo que viene después del, del token principal. Entonces, si es que tenemos algo súper sencillo, como por ejemplo esto, tenemos el comentario, después tenemos, el keyword struct, después tenemos, el otro keyword, que es el identificador sum, y después tenemos brackets y brackets. Entonces, esto se, en la definición, entre trivia y token, se vería un poco, el token 1, que sería el token inicial, que es struct, porque el comentario, no es un token, es solamente algo como trivia, todo lo que, para definir, que es token y que es trivia, puedes pensarlo como, que es lo más importante, de la información, que necesitamos recrear. Entonces, por ejemplo, el comentario, no es una información, relevante para el lenguaje, pero sí una información, relevante para poder recrear, para poder crear esta estructura. Entonces, struct aquí es un token, y sum es un token, pero el bracket, por ejemplo, es trivia, y el otro bracket también es trivia. Entonces, veamos que el primer token, el primer token, tendría un leading trivia, sería newline, después sería el comentario, y después terminaría con una newline, y después el token canch sería struct, y trailing trivia sería un espacio. Porque tenemos el struct, y tenemos el espacio acá. Entonces, todo esto, para acá, para arriba, todo esto de aquí, sería el primer token. Después el segundo token sería todo esto. Y así. Entonces, partamos, hacer el código que nos interesa. Vamos a tener un main.swift, que va a ser algo como esto. Entonces, aquí podemos ver, la primera línea, tenemos los argumentos, que era lo que habíamos visto antes. Entonces, solamente para el argumento. Después vimos que los argumentos, el primer valor del argumento, era siempre el pass, al archivo que estábamos generando. Entonces, queremos que el argumento del count, sea mayor que uno. Porque si es simplemente uno, nos está faltando información, para saber cuál es el archivo. Y queremos que nos pase la información del archivo. Entonces, idealmente, esto se llamaría, muy parecido a como se llama el word count. Que básicamente pasamos una lista de archivos, separado por espacio. Entonces, el primero, simplemente vemos si es que es mayor que uno. Y si es que no es mayor que uno, simplemente hacemos un error, un standard error, y salimos del programa con un éxito. Y luego, file pass, simplemente hace que borra, el primer argumento, bota el primer argumento, para solamente tener el resto de los argumentos, ya que ya sabemos que va a ser mayor que uno. Y se lo pasamos a una clase, que lo voy a mostrar en un momento, que se llama swift file reader. Que le pasa los file pass, que es un arreglo de strings. Y después, swift file reader, simplemente llama run, y le devuelve alguna información, que es una estructura que se llama line count. Y después, line count for each, simplemente estamos formateando, parciando, en una forma súper sencilla, cómo queremos hacer este output. Entonces, queremos mostrar primero el número de línea, y después, el pass a este archivo. Después, swift file reader, que era lo que estábamos viendo antes, podemos empezar con una estructura así. Tenemos una estructura, que es un swift file reader, obtiene el file pass, los file pass, los almacenamos en una propiedad privada, y run en este momento, no hace absolutamente nada, solamente devuelve un line count, que es un número de línea 1, y un relative pass, que va a ser el mismo que nos acaban de pasar. O sea, esto no está haciendo nada, pero, una forma para empezar. Faltamos. Veamos cómo me da. Entonces, tenemos, nuestro main, que está acá, y aquí me di cuenta que me faltaba un exit 1, así que pongámoslo al tiro, no, necesito un exit 1 ahí, ¿no? Así que no lo pongamos. Pero tenemos el file reader, y a mí también me gustaron hacer un par de test antes, así que tenemos un par de test aquí, que podemos ver. Bueno, tengo que cambiar esto, para que sea el Mac primero, y después, este es el ejecutable, así que el ejecutable no tiene test, tengo que poner el framework, y el framework tiene los test, y tiene toda la otra información. Entonces, podemos correrlo, y si todo sale bien, esto debería, los test deberían funcionar. Vamos a ver. Dice Xcode siendo Xcode, espero. ¿Todo claro hasta el momento, o de alguna pregunta? Porque si tiene alguna pregunta, mientras Xcode compila, uno puede hacer muchas cosas. Bueno, y ahí pasó todo. Entonces, básicamente lo que estábamos haciendo, estos son unos test que no dicen nada, pero, lo que estábamos haciendo finalmente, es pasar dos paths falsos, llamar run, y fijarnos que lo primero, es exactamente esto, y fijarnos que el segundo, el count, son exactamente los dos que tenemos. Entonces, ya con eso podemos partir, una primera fase, de lo que queremos hacer. Ahora, lo que nos interesa, es tener más información, sobre, porque estamos pasando, relative paths, entonces lo que queremos, son el path, absoluto, que es este que está acá, pero este path, absoluto, también podemos pensar, sobre todo para test, que tenga un padre, entonces podemos, usarle parent path, que sea un string, y lo almacenamos acá. y vamos a hacer default, que sea, FileManager, ShareDefault, CurrentDirectoryPath, así, si no tenemos que pasarlo todo el tiempo, pero nos puede servir, y acá, tengo, tengo que enviar esto, para que sea, CurrentDirectory, ya lo tengo, así que solamente va a ser, tal cual, y esto es FileURL with Path, si no me equivoco, RelativePath, RelativeToURL, veamos si todo está funcionando todavía, ¿Alguien lo fallito? ParentPath. Sí, esto es ParentPath, y esto, si no me equivoco, tiene que ser una URL, Entonces pongamos, FindPath, y ahora sí. Bueno, eso está funcionando. Entonces ya, por lo menos, tenemos información sobre, el lugar absoluto, de, 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 de todos estos, FilePaths que estamos pasando, y podemos también, ahora, necesitamos parciar la información, pero yo tengo también, acá puse un Temporary.swift, que es una clase, ayuda, que me ayuda simplemente, cuando necesito generar test fácil, entonces podemos, en vez de pasar toda esta información acá, podemos generar algo, que nos, que nos genere, nos genere un FileReader, que sería el, el objeto que estamos testeando acá, con algún tipo de contenido, que va a ser, que va a ser un string, y esto lo podemos generar, en una carpeta temporaria, que es donde Temporary, está haciéndolo, entonces podemos hacer, Temporary, MakeFolder, y esto va a ser, throw, then content, entonces podemos pasar el file y podemos pasar el contenido y después podemos devolver el suite file reader con los file paths y el parent path algo así entonces esto es creo que ahí está entonces puedo en vez de hacer esto puedo remover esto acá y puedo hacer subject igual setup content y puedo pasarle también por ejemplo un file name para poder probar lo mismo que estábamos probando aquí entonces digamos que esto se va a llamar file name.swift esto va a tener nada de información pero se va a llamar file name.swift y esto ahora digamos que es solamente uno para generar el mismo contenido de la misma forma aquí en realidad ya no nos interesa esto así que podemos hacer y esto va a hacer try y para eso podemos hacer un throws dentro del test así cuando este falle por el try simplemente va a fallar el test directamente que eso es algo nuevo de xcode no me acuerdo cuánto acá me está faltando el file name y este file name puede ser si que no lo queremos un uuid uuid veamos cómo vamos está fallando algo y esto está fallando porque estamos diciendo que el full pass no es igual al file name porque lo que yo estoy haciendo acá es que estoy pasando el full pass entonces necesito cambiar eso déjame avanzar un poquito aquí y ahí lo tengo un poco más avanzado entonces si corremos esto si corremos esto esto es lo mismo que hicimos antes entonces estamos devolviendo el file reader pasamos el pass pasamos el contenido pasamos el file name y devolvemos esta información y acá lo que me he equivocado antes era que le estaba poniendo el file.swift y en verdad solamente no había que llamarse file porque el esto era el file name y no con el pass incluido entonces acá ya tengo esto tengo estos dos test que están funcionando y lo otro que hice acá es que tenía tengo mi absolute pass que es este de acá y después estoy utilizando swift syntax que es utilizar syntax parser que lo que hace es que tienes que pasar un file path y te lee el syntax tree entonces un file syntax por ejemplo aquí es un source file syntax que lo que representa es la sintaxis de un archivo swift y después lo que hacemos aquí es que tenemos nuestro file reader syntax y nosotros lo generamos acá que no está haciendo absolutamente nada en este momento lo único que hace es que conforma syntax visitor y syntax visitor es una clase que lo que podemos hacer es que cuando la sobre escribimos podemos hacer un par de cosas más interesantes que vamos a hacer ahora pero básicamente esto es lo que ahora lo que ahora que está haciendo es primero obtener todos los file paths después convertirlos cada uno de esos file paths en absoluto de hecho ya no necesitamos este método pasarlos de como se llama de paths relativos a paths absolutos haciendo aquí y después eso lo mapeamos para leer cada uno de esos archivos de esos archivos .swift que los tenemos los cargamos en memoria aquí con swiftparcel.parcel entonces los cargamos en memoria y tenemos una representación de ese archivo aquí y después en nuestra clase que nosotros la vamos a manejar y la vamos a construir ahora recorremos el ast que es lo que está representado en file syntax y después simplemente convertimos la información del syntax visitor en algo como el line count que en este momento no está haciendo absolutamente nada porque lo único que está haciendo es que está pasando el line count que está definido como uno siempre entonces aquí lo que tenemos es que nosotros esperaríamos que esto nos devolvería cuatro porque podemos ver que las líneas de código aquí son cuatro ¿cierto? entonces estamos esperando que nos devuelve cuatro pero esto obviamente nos devuelve uno porque lo tenemos recodeado entonces necesitamos manejar un poco mejor esta cosa entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer otro test que sería interesante hacer al tiro sería con comentarios y que pueden eliminar el count de los comentarios entonces si tenemos por ejemplo si tenemos algo así se debería mantener como cuatro aun cuando tengamos estos comentarios entonces vamos necesitamos contar el line count necesitamos contar también el comments count ¿y cómo podemos hacer esto? como habíamos dicho en algún momento tenemos información en la trivia y en el token entonces ¿cómo podemos empezar a pensar cuándo hay una nueva línea? ¿qué significa que hay ciertas líneas de código? entonces podemos empezar a pensar ok la forma de poder contar las líneas de mensajes perdón las líneas de código es a través de nuevas líneas entonces cada vez que encontremos una trivia que sea una nueva línea podemos decir ok tenemos una nueva línea de código y después también podemos contar lo mismo para solamente las líneas de mensajes las líneas de comentarios entonces podemos decir todas las líneas de código que son las nuevas líneas de todo el archivo menos las líneas de comentarios van a ser las líneas totales subtrayendo los comentarios así que tratemos de encontrar las líneas de comentarios primero entonces para hacer eso podemos hacer podemos hacer un override de un método que se llama visit token ¿qué es esto? esto es lo que simplemente hace un token syntax de cualquier tipo de token syntax visitor también tiene un montón de otras cosas más especializadas por ejemplo si nos interesaría buscar como la declaración de un de protocolo podemos hacer el override de esto pero con protocol declaration syntax que sería esto y solamente se llamaría aquí una vez que lleguemos a un lugar dentro del del archivo Swift que tiene una declaración de protocolo pero como a nosotros nos interesan todas las líneas porque queremos saber cuál es la cantidad total vamos a visitar esto en todas las posibilidades de token en todos los posibles tokens cortamos estos 2.0 y esto lo vamos a modificar también así que cambiémosle el tiro a que sea en bar y acá podemos tener comments count comments por token y después podemos hacer el newlines count newlines y podemos crear estas dos funciones y luego podemos simplemente sumar comment count dos citando lo mismo tenemos extra comment count y extra newlines entonces todo va a ser más extra comment counts y después el newline count va a ser extra line count si ejecutamos esto bueno esto primero tiene que devolver uno entero y esto tiene que retornar que quiero seguir visitando los siguientes tokens porque tiene un visito continuo que pueden ser dos opciones que una es para seguir continuar visitando los tokens los hijos de este token o parar aquí por cosas de performance por si nos interesaría estos dos siguen fallando porque obviamente no hemos hecho nada pero por lo menos compila así que ya vamos un paso adelante así que tenemos que ver cómo contamos los comentarios entonces una forma de contar los comentarios es que podemos hacer dijimos que eran las trivias entonces lo que nos interesa son las trivias entonces count comment trivia y podemos pasar la trivia y como dijimos que un token tenía trivia desde el principio y desde el final podemos hacer count comment por trivia porque el token tiene un leading trivia y el token tiene un trade litio entonces podemos sumar las dos y pasarla de vuelta ahora como contamos esto podemos ver que es trivia aparte de ser como habíamos dicho ante una trivia puede tener como varias partes por ejemplo puede ser una nueva línea más un comentario más otra nueva línea y nosotros solamente nos interesa el comentario entonces podemos hacer un switch para buscar la para buscar la trivia entonces trivia switch un segundo filtrar la cantidad de trivia y solamente devolver las 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 trivias que saben comentarios entonces vamos a hacer un filter de todo esto y cada uno de estos va a ser un trivia place que vamos a ver que bueno aquí no se pero un trivia place tiene varias formas de hacer comentarios que por ejemplo uno es line comment y acá vamos a hacer el count al final entonces trivia piece que si me puedo meter acá ahí está trivia piece perdón tiene un montón de diferentes formas de cómo puede ser una trivia entonces podemos ver que la que nos interesa están acá que son los diferentes tipos de comentarios entonces un comentario de doble línea un comentario con estrella etc etc entonces puedo hacer line count trivia piece y vamos a pasarlo todo line comment o puede ser block comment o doc line comment y me falta uno doc block comment entonces si es cualquiera de esto devolvemos true y por defecto devolvemos false entonces estamos viendo cada vez que encontramos una trivia que una de esta devolvemos devolvemos verdadero y después hacemos el count de todas las que encontramos y después para y después para contar las nuevas líneas es bastante sencillo es bastante sencillo porque es muy parecido a lo que estábamos haciendo entonces podemos podemos hacer lo mismo las new lines pueden tener como el mismo comportamiento new lines también son trivia entonces también puede ser como el principio o final entonces podemos hacer lo mismo podemos hacer con new lines por trivia y copiamos a esto de acá para la trivia y esto es un poco más sencillo porque lo único que nos interesa es cuando son new lines entonces podemos hacer un reduce que parta en cero que tenga la suma y el trivia piece y podemos hacer de nuevo switch trivia piece que es de new line new lines y el count son las cantidad de new lines que tenemos y esto default y creo que se ve bien algo me está fallando switch oh buena bacán y ahí creo que sí pero creo que ahora me está faltando algo ahí sí y ahí creo que creo que estamos bien pero algo me está fallando aquí entonces ahora estamos más cerca porque tenemos tres en vez de cuatro y acá tenemos cinco en vez de cuatro entonces ¿qué nos está faltando? nos está faltando algo que es la línea final que sería el endofile entonces lo que podemos hacer es que podemos agregarle el endofile al comentario y el endofile si no me equivoco es parte de token lo deja revisar para estar seguro entonces if token en los files token kind agregamos line count más uno y estamos ahora tenemos que hacer la sustracción aquí porque esto solamente estamos devolviendo line count pero lo que nos interesa es line count con menos el common count y si es que eso funciona a menos que me he equivocado en algo y ahí debería estar todo y ahora todo funciona entonces lo que podemos hacer ahora con todo esto es que lo podemos ahora exportar lo podemos sacar de aquí y para hacer eso simplemente lo hacemos un build con la configuración de release entonces hagamos eso y estoy terminando que poquito demoramos un poco en compilar pero mientras recordemos que tenemos tenemos acá el ¿cómo se llama? el shell example que lo hemos visto antes que lo podemos usar de ejemplo de nuevo para ver si funciona o no funciona o de hecho ahora podemos también ver como este que ya tiene más cosas bueno mientras compila no sé si hay alguna pregunta o si anduve muy rápido traté de no demorar mucho para no tomarme mucho tiempo pero todo esto de Swift Syntax lo que estaba tratando de mostrar más allá de Swift Syntax que es una cosa bastante interesante lo interesante y lo potente que puede ser generar como command line interfaces para hacer como cosas súper sencillas para hacer cosas que normalmente son especializadas para Swift en particular que queremos como manipular cosas que ya sabemos pero como pequeñas cosas que podemos utilizar en particular con Swift por ejemplo leer el AST lo podemos hacer también con otra librería pero con la librería que nos entrega Apple directamente podemos trabajar en Swift para leer Swift y manipular Swift así que creo que de a poco como la capacidad de Swift para adaptar en el command line se ha ido mejorando bastante bueno esto se está demorando demasiado en compilar así que mientras compila sigamos adelante después podemos mostrar eso hay algún montón de mejoras que podemos hacer acá también por ejemplo podemos ignorar todas las clases que conformen a Exit Text Case o a QuickSpec o lo que se nos ocurra cosa de que solamente contabilicemos las líneas de código que son realmente de código en producción y no las líneas de test podemos ignorar Whitespace cuando somos una línea completamente de Whitespace etcétera etcétera lo que trato de decir aquí es como este no es un código que está listo para producción por si acaso va a caerse por todos lados pero lo que quiero mostrar un poco más es como lo entretenido que puede ser y lo choc es como jugar un poco con esto y jugar un poco con la ST y jugar un poco con esta interfase que al final tienes algo como mucho más manipulable muy rápido esto no quiere compilar así que dejémoslo por ahí y todo el código todo el proyecto está en mi GitHub así que lo pueden ver ahí todavía no subo estas slides porque las estaba tukeando hasta el último momento pero la voy a subir ahora en un ratito más por si las quieren ver así que eso no sé si hay preguntas sigue compilando esto bueno acá y acá está el entonces si lo pasamos sin nada nos tira un error y si lo pasamos con el con por ejemplo cuál es la carpeta con esta carpeta que está acá SwiftCount ah no ya estamos en SwiftCount si lo ponemos en Sources SwiftCountCore por ejemplo que está este archivo aquí que se llama SwiftFileReader no cuenta 83 y tiene 85 pero si sustraemos las dos líneas de comentarios está funcionando eso y bueno y como esto también tira esto podemos también seguir expandiendo un poco y en vez de usar WC podemos usar LS en conjunto con esto y etcétera y cosas en cosas entretenidas eso y ahí está de nuevo el GitHub por si quieras pero lo voy a poner acá ahí eso eso ¡Suscríbete!